Evoco en la distancia tu luz de atardeceres El mágico silencio que tanto idolatré La sombra de tus calles vistiendo mis amores Allí junto a la amada que nunca olvidaré Yo no sé si aún estará esa esquina de mi barrio Donde antaño yo aguardara a la dueña de mi amor Vieja estampa del recuerdo Perfumada de jazmines y encendida por el beso Que al partir le daba el sol Las nubes de ese cielo tal vez ya se han marchado Cansadas de no hallarnos muy juntos como ayer Y acaso si la brisa las trae aquí en mi cielo Me cuenten que no ha muerto en su alma ese querer Te imagino en la distancia Aguardando mi llegada Y en tu negra cabellera una flor de reserva Bellas tardes a sonceras Yo presiento que han de oírme Y en un cofre de silencio a mi novia Guardarán 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 Guardarán